Bienvenidos a una nueva edición del FLA Sustentable de Ganar Ganar, el medio número uno sobre responsabilidad social empresarial y sustentabilidad en México. Cada semana te traemos noticias relevantes sobre iniciativas que aportan al bienestar social del país y el mundo. La joven activista sueca Greta Thunberg asistió a una protesta masiva en Glasgow, Escocia, para denunciar que la cumbre climática COP26 ha sido un fracaso. Thunberg, desde el centro de Glasgow, señaló que se deben asumir recortes inmediatos y drásticos de las emisiones de carbono, lo cual no se está adoptando en estos momentos. La Coalición para la Reducción de Emisiones Mediante la Aceleración de la Financiación Forestal, LIF, la cual encabeza Unilever, facilitará un fondo de mil millones de dólares para acabar con deforestación para 2030. Otras grandes empresas que lideran esta coalición son Delta, PWC y Airbnb. El fondo servirá para financiar acciones de sostenibilidad en países en vías de desarrollo con el fin de que reduzcan sus emisiones derivadas de la deforestación. Cemex informó que forma parte del grupo de empresas fundadoras de la iniciativa FMC, anunciada en la COP26. Son un total de 24 empresas fundadoras, líderes en la aceleración de soluciones innovadoras para la descarbonización de operaciones corporativas. FMC se creó con el apoyo del Foro Económico Mundial y el Enviado Especial Presidencial de Estados Unidos para el Clima, John Kerry. Se trata del único grupo de compradores que trabaja para escalar nuevas tecnologías en los sectores de la industria pesada y el transporte pesado. Walmart es una de las empresas en Estados Unidos que desplegó un programa de vacunación contra el COVID-19 a niños de 5 a 11 años, luego de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aprobaran la aplicación para este sector. La dosis que se le suministra a los pequeños es la de Pfizer. Otras compañías como Farmacia CVS y Walgreens también llevan a cabo esta iniciativa. Mi nombre es Leticia Zaragoza y fue un gusto acompañarlos en esta oportunidad. Nos vemos la semana que viene.